Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emble Heroes, esta vez les traigo el libro 6, capítulo 13, Askar y Emble, el capítulo final, vamos a ver como va a terminar la historia, así que, sin más por allá, empecemos, venga, parte 1, Luz en la oscuridad, Askar, Emble, En la oscuridad, 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 Ash, Vamos a empezar, Pase del juego, Venga Ash, Serena, Alphonse, Y Ana, Pasa enemiga, En la oscuridad, Pasa enemiga, En la oscuridad, En la oscuridad, En la oscuridad, Serena, Alphonse, Y Ash, Aquí van a atacar, Van a atacar Ash, Cero Blato Cash Una tecara Serena Catorce Quince Nina Te ayudaré Una tecara Ash Pase del juego Venga esa arena Contra Nina Vamos a ver Una gana Listo Venga Alfonso Listo Por ultimo Ash Listo Pase enemiga Ana 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 Adiós Ana Pase del juego ¿Vale? ¿Vale? Lord Asker Guida Mi turno ¿Sí? No me atento Como lo harás Alfonso Adiós Alfonso Adiós Alfonso Adiós Alfonso Adiós Alfonso ¿Sí? Adiós Alfonso Venga Serena Vos enemigos ¿Qué? Emberta Emberta Ash No me atento No me atento Listo Vamos a ver ¿Qué sigue? Emberta Ana Ash Alphonse Otro recuerdo Otro recuerdo Vamos a la parte 2 Parte 2 El corazón de la oscuridad Elm En blanco Todas las amores Jardín Van a hacer cambios Va a ser el jugador Venga Ash Ana Alfonce Sharena Van a atacar Ash Solamente se aproxima Pasa del jugador Venga Ash Listo Cerca de otro nivel Ash Alfonce Ana Listo En esa arena Listo Pasa enemigo Y Ocho cerca Van a tetra Ana Ahí está Lista 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 Por último Sharena Lista Vamos a ver Que sigue Nada Vamos a la parte 3 Parte 3 Oscuridad creciente Deoc Lista Lista Qué Truth Lista Lista Los problemas de Embla, el Ice o el Ice Van a ser cambios Va a ser el juego Venga Ash, Ana, Sharena, Alphonse Y van a atacar Ash Cero Van a atacar otra vez Ash Cero Solamente se aproximan Venga Ash Listo Y otro nivel para Ash Nivel 38 Venga Ana Sigue, Alphonse Cero Listo Venga Serena Listo Listo Va a ser enemigo Listo Vamos a ver Vamos a ver que sigue Nada Vamos a la parte 4 Parte 4 Arrastrados a la oscuridad Y otro recuerdo de Embla Y otro recuerdo de Embla PIGUI Donde Semisos Venga M GRANDE Listo 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 Tengo Serena Y otro recuerdo Lo recuerdo Embla Listo Ele PicÌ PIGUI Van a hacer cambios, va a hacer juego, venga Ash, Shalina, Alfonso, Ana, ¿quién van a atacar? Ash, cero, van a atacar a Alfonso, 15, listo, van a atacar a Alfonso, cero, listo, solamente se aproximan, vamos a ver, venga Na, venga Ash, listo, una arena, 4, y por último, Alfonso, listo, vamos a ver que sigue, Alfonso, Ash, Serena, esta vez se parece más asca, vamos a la parte final, parte 5, Embla, diosa del cierre, el último recuerdo, vamos a ver, 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 y, vamos a ver, verónica, verónica, Embla, Alfonso, Alfonso, y, 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 vamos a empezar, va a ser el jugador, en la guerra, Ilan singular, Serena, Ana, Alfonse, van a atacar a Ana, nueve, van a atacar otra vez a Ana, listo, solamente se aproximan pase al jugador en el 11 listo venga listo en el Serena listo venga 19 listo los enemigos que van a atacar vamos a atacar a Sharena sufriendo como lo tengo vamos a atacar a Alfonso listo pase al jugador listo listo y por último Alfonso y listo vamos a ver el final del capítulo y del libro 6 en bla alfonse veronica 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 y 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 listo ese fue el libro 6 gracias por ver video saludos y